Un día en la isla me encontré una linda mujer y me ha encantado me quedé que no supe qué hacer pero ese día yo salí muy lejos para el mar tal vez no la vería más, jamás, nunca, jamás no la vuelvo a ver, no la vuelvo a ver, qué largas son las horas no la vuelvo a ver, algún día veo la isla que allí me esperara besar su linda boca y sus labios de coral un día en la isla una linda mujer y me ha encantado me quedé que no supe qué hacer por ese día salía muy lejos para el mar tal vez no la vería, jamás, nunca, jamás no la vuelvo a ver, no la vuelvo a ver qué largas son las horas no la vuelvo a ver no la vuelvo a ver, no la vuelvo a ver, no la vuelvo a ver.